Tomando huellas dactilares, notificando presencialmente. La Policía de Investigaciones y la Delegación Presidencial informaron este miércoles que los ocupantes ilegales de los departamentos de las Américas en Talca, muchos de ellos extranjeros, deben retirarse. Las personas fueron denunciadas por el artículo 32, número 3 de la ley de extranjería. Esto es por ingreso clandestino, en su mayoría personas de nacionalidad venezolana, algunos haitianos y colombianos. Control migratorio a más de 80 personas que se realizó de manera tranquila en esta población del sector norte de la capital. El proyecto de recuperación del espacio avanzado con algunos retrasos, la licitación de empresas a cargo de la demolición no tuvo oferentes. Las autoridades proyectan una salida paulatina de los ocupantes. Es necesario cada vez que se realice el proceso de desalojo, realizar una notificación. Hay que entender que también en esas viviendas que se encuentran no habilitadas, reitero, viven niños y es importante también regular todos los procesos para que quienes tengan que hacer abandono previo a la demolición también lo puedan hacer. Una iniciativa que apunta a restituir la tranquilidad que tanto anhelan quienes habitan en esta zona. La misma que en diciembre de 2022 ya había notificado al total de ocupantes ilegales sobre el nuevo destino del recinto. Viviendas de emergencia que tras ser abandonadas fueron tomadas ilegalmente por familias. Las mismas que en diciembre fueron notificadas de un desalojo que comenzó a concretarse este mes. Múltiples capítulos de una historia de nunca acabar. Agrupaciones de vecinos mantienen la incredulidad en torno a un proyecto de demolición y construcción que se ha prolongado desde 2018. Y puede pasar cualquier cosa. Entonces la ciudadanía y los vecinos tienen este problema desde mucho tiempo y lo han conversado con la autoridad, distintas autoridades. Y bueno, ahora se va a provocar, espero que sea a corto plazo y no sea una promesa como ha sido hasta ahora. Desconfianza que podría subsanarse dentro de los próximos 12 meses cuando se logre eliminar el espacio que ha sido foco de delincuencia, incivilidades y refugio de bandas criminales que intentan imponer aquí sus propias reglas. Nosotros tenemos un compromiso solucionado este año respecto a la demolición. Luego de eso ya sabemos que el Condominio de las Américas y el Parque de las Américas son proyectos que son prioritarios para el gobierno. Hay un compromiso también que fue asumido en el Gabinete Pro Seguridad. Compromiso gubernamental mirado atentamente por la comunidad. Que espera contar definitivamente con el nuevo sector residencial Valles del Norte integrando mejoras en espacio urbano, iluminación, tránsito, parques y la tan anhelada seguridad.